Respecto a lo que viene en tu vida, ¿tenés alguna idea, algún objetivo, alguna etapa que está por comenzar? ¿Dónde pensás dedicar tiempo y por qué? Bueno, quiero dedicar tiempo a boilear, porque es un verbo que inventé yo. Yo no soy una persona que tengo una sola razón de ser, pero sí quiero disfrutar. Siento que por ahí no disfruté mucho de la crianza de mis hijos, porque estudié y trabajé a la par. Entonces, quiero hacerlo con mis nietas, pero yo no sé vivir sin trabajar. Entonces, algo voy a hacer. Todavía no tengo claro qué, pero algo voy a hacer y tal vez relacionado con educación o no. Pero si fuera relacionado con educación, me gustaría. Pero algo más tranquilo, con tanta presión. O sea, yo me siento verdaderamente que estoy un poco cansada. Es eso. Muchísimas gracias por venir y felicitaciones por lo que ha sido esta trayectoria, que seguramente te encontró con mucha felicidad. Sí, la verdad que sí. Estos días fueron de demasiadas emociones hasta que me afectó en la salud. Me siento muy querida y siento que quiero a muchísima gente. No creo que haya una persona a la que no quiera. Y, bueno, los padres, los docentes, ex-docentes, la gente de otras instituciones que me acompañaron, no tengo más palabras que agradecimiento a todos. Y, bueno, sí, la verdad es que estoy feliz y me siento como rara de despertarme y no tener que ir a ninguna escuela a trabajar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.